Aquí estamos sacándole un pulquecito El daño tampoco en el cuento por ahí Aquí, suelta el teclote de aquí, suelta la línea de paletas Ahí está esto, está aquí que está puesto al intercooler Corta aquí la manga, esto tiene un clic aquí, este cliccito Ahora hacia abajo lo quita Y este clic, vuelve y lo mete otra vez Aquí vamos a sacar este tornillo que está por debajo Y esto está acá arriba Y aquí que tiene otra manga Aquí vamos a sacar este tornillo que está aquí Vamos a sacar este tornillo que está aquí Vamos a sacar este tornillo que está aquí El tensor, pues no sé todavía cuál es el tornillo que está aquí Creo que es el tensor que está aquí Vamos a ver, vamos a sacar una mierda esto Hay que sacar ese compresorcito de ahí Ese compresor lo vamos a sacar para sellarlo Para los rellenos y sellarlo Porque está líquido Porque está líquido Vamos a ver, vamos para encima Ya le sacamos la primera línea Susión Ahora hay que ver cómo sale Esta pieza que está aquí Vamos a soltar el compresor y sacarlo con todo No sé cómo Vamos a soltar aquí esta línea hasta aquí Y usar el tensor a ver Tenemos esta línea aquí, ¿verdad? A ver, carga Aquí puede estar Eso ahí está demasiado mal para sacar Por lo menos lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer es a ver si puedo Voy a soltar aquí Solté la línea ahí Voy a soltar aquí para sacar la línea Con pie el compresor Ahora voy a soltar los tornillos Con esto, ¿qué? Tres Esto está al frente Ese y el otro de acá El otro de allá Y el de atrás A ver si lo podemos sacar así Vamos para encima, mi gente A ver qué carajo O sea, yo creo que esta manga hay que soltarla Esta yatea de atrás también Soltó Yatea de atrás Yo creo que eso no va a ir Para venir para atrás Vamos a soltar eso aquí Venga, mi gente, aquí estamos con el Porsche Tuve que sacar El El tornillo de atrás No salía El tamaño es largo El más largo que los demás Que trae al frente Entonces Tengo que soltar el trotter El trotter este tiene 4 tornillos 10 Aquí otra aquí Aquí otra aquí Aquí otra aquí Aquí otro Ahí Ahí Tiene un click Los arriba y abajo Aquí los aprietan Para sacar el click Saca estos tornillos 10 Saca el trote para acá Soltar las mangas de gasolina Esto es Enfrijamiento de gasolina con aire acondicionado, tiene puesto el mismo compresor, esta es la dos mangas, esta es esta pieza que es la que agarra, aquí va el tichito ese con las muñequitas, este de aquí, este de aquí, este de ahí, este es el plot del trotter, este de la gasolina, este de la gasolina, van a conectar las dos, entonces el compresor lo vamos a sacar completo con quien manda, lo volteamos, el plot, un poquito regular de esos viejos, el compresor, el está así, tienes que voltearlo, para sacarlo con las mangas, este compresor, vamos a esperar que venga el que lo sella, él lo va a abrir, va a montar los sellos nuevos, y montarlo para otra vez, 9 a 11 este es el año 2002, vamos a enseñar gente, vamos a ver, ¡Gracias! ¡Gracias!